y a correr ahora se viene Peñenol es buena mano a mano con Buffalini se viene el empate puede llegar ahí está gol gol trece la barrera da la orden al juez derechazo al arco y Buffalini que no pudo controlar y gol 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 la tiene Sanguinete opa linda de Sanguinete va Sanguinete por vía derecha vete el centro pide mano centro remate y gol 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 gol